y en el capítulo de hoy pero dios mío donde se presume que Tecachi está hospedado aquí todo el mundo se va a morir y aquí todo el mundo se lo va a llevar ay 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 señores ya se confirmó que Tecachi fue detenido en un hotel de República Dominicana específicamente en la ciudad de Samaná muchas personas estaban muy eufóricas y es viendo y esperando afuera del hotel a que Tecachi saliera y por fin salió y fue detenido por las autoridades pero algo que ha causado mucho miedo en la población dominicana y en muchísimas personas que siguen la carrera de Tecachi este que hemos visto como derechos que son fundamentales para Tecachi fueron negados y se trata de que muchas personas entienden de que esto se está haciendo intencional para el que al final Tecachi quede libre porque son cosas que podría darle un favor en su contra al momento del juez conocer el caso señores vamos a citarles rápidamente los derechos que fueron negados los derechos que fueron negados de Tecachi primero él se le impidió salir del país con una alerta migratoria lo cual es un proceso ilegal y esto ya lo había dicho Miran Germán quien es la procuradora fiscal quien dirige la fiscalía de la República Dominicana y que anteriormente fue juez señores este proceso de alerta migratoria no existe en el Código Procesal Penal Dominicano honestamente la persona se pregunta por qué se le impidió salir cuando no existía orden de arresto cuando no existía una orden de allanamiento y cuando él no tenía un impedimento ordenado por un juez y lo segundo señores que es la segunda parte es que su abogado confirma que en el día de ayer al momento de tener a Tecachi desde las 12 del día hasta las 7 de la noche en un hotel donde el hotel estaba totalmente rodeado en ese momento como a las 7 de la noche no había una orden de arresto ni había una orden de allanamiento por parte de un juez bueno como parte de la defensa de Daniel Hernández Tecachi 69 nos hemos presentado hasta el lugar en donde ha sido intervenido por la policía si queremos hacer esta entrevista para que quede constancia de que hasta este momento ni la policía ni el ministerio público tiene una orden de allanamiento una autorización judicial para apresarlo ni en este lugar ni en ningún otro lugar privado un recinto privado es un hotel y esto podría indicar de que Tecachi posiblemente estaba escuetrado lo dije de esa manera señores para que ustedes para no decirle otra palabra pero lo tenían retenido de una manera ilegal y esto podía darle un punto a favor delante de un juez Buenas noches Buenas noches de la policía representante del interio público tenemos una orden de allanamiento y arresto en contra del señor Daniel Hernández alias Tecachi ¿Ese es usted señor? Si el ministerio público y discrimiento ¿Pero eso entró ahora? ¿Pero eso entró ahora? Si Vamos a hacer una requisa Ustedes entraron aquí a las 12 a las 1 ¿Se me hizo? ¿Ustedes entraron aquí a las 12 a las 1 ¿Se me hizo? No, no señor yo estoy entrando a la la policía dentro aquí la policía dentro aquí debido a que Tecachi con sus propias palabras confirma de que policías entraron a su habitación y también lo hicieron nuevamente a la 1 de la tarde sin la orden de un juez señores y otra parte ya para lo que tiene que ver con el final de todo esto es que nosotros hemos visto como este proceso ha sido un poco tedioso como se ha manejado toda esta información con respecto a Tecachi y honestamente nosotros esperemos que se haga justicia pero lo que da indicio a todo esto es que Tecachi podría quedar libre por negligencia de las autoridades dominicanas señores ¿Qué usted opina? Tecachi debería quedar libre